Y recibimos en el estudio de MBM Noticias a Michelle Peralta, él es parte del comité organizador de Caravagas, Aporto y Bienestar, quien viene a hacernos una invitación esta tarde. ¿Qué tal? Michelle, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde, pues muchas gracias por este espacio aquí en MBM y venimos a darte esta historia. Bueno, pues nos puede comentar acerca de esta caravana, a dónde va a llegar en próximos días y de qué se trata para que toda la ciudadanía que nos está viendo sepa y esté enterada. Pues hemos venido aquí con MBM haciendo un trabajo en conjunto de llevar el tema del área de la salud, es cierto curativa pero más enfocada al tema preventivo, inculcar un tema de la prevención aquí en las comunidades de Oaxaca, haciendo hincapié que es una mejor manera de atención y más económica para todas las personas y podemos prevenir las enfermedades. Ya pasamos Santa Lucía del Camino, Mitla, ahora este fin de semana, el día sábado 14, nos toca en Tehuantepec, en donde vamos a llevar un grupo de médicos de diferentes áreas para poder atender a toda la población que se acerque, ahí en la escuela primaria Guadalupe Victoria, en la avenida Plutarco Gallegos y Número, en el barrio Santa María, ahí en Tehuantepec. Entonces es lo que venimos a hacer ahorita. A lo largo de todas estas jornadas que ya han realizado en diferentes puntos, como bien lo puntualizó, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Pues ha habido buena respuesta de parte de la ciudadanía, hacerles mención que el grupo de médicos que va a dar estas brigadas son colposcopistas para el tema, para prevención del cáncer cervicoterino, va a la UAPCO con odontología para dar lo que son consultas, limpiezas, extracciones, se ponen amalgamas, se ponen resinas, se achican en los niños selladores de focetas, todo esto es preventivo, va a la Universidad Regional del Sureste, nos apoya con alumnos de medicina para el chequeo de glucosa, presión arterial, el control de peso, también el área de nutrición de la URSS se suma con nosotros para dar una asesoría y sugerir una mejor manera de alimentarnos, va el tema de colposcopías, se comentaba, va el flebólogo, el tema de varices que es un porcentaje muy alto que existe ahorita, el 80% de la población más o menos tiene o puede ser propenso a varices y el grupo de flebólogos que va, el doctor Fernando Vega que es el precursor de esa área en nuestro país, es parte del equipo que va, entonces se da un área muy amplia, terapia de rehabilitación física para el tema de algunos dolores, las contracturas que tenemos también esta área se brinda, va un psicólogo y la medicina general, o sea, son varias áreas que van enfocadas a curar en su momento porque se llevan medicamentos para poder dar la atención, pero empezar a promover que una atención temprana es mucho mejor. Sin duda son áreas muy específicas e importantes para la salud de toda la ciudadanía oaxaqueña, ¿quiénes son los organizadores, quiénes son las personas que están detrás de todo esto? O sea, acá nos apoya uno de los puntos importantes para la salud que a veces desgraciadamente se descuida, hoy en este caso el diputado Benjamín Robles con su esposa Maribel Martínez que también es diputada y varios actores se están sumando para poder hacer este conjunto y poder llevar este tipo de atención médica a las comunidades que se requieren, o sea, tratar de promoverlos a que en lugar de llenar los hospitales con enfermedades muy complicadas, que somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad, debemos de evitarlo, ¿cómo? Comiendo mejor, haciendo deporte y asistir al médico para una valoración preventiva. Después de esta jornada que van a tener en el Istmo de Tehuantepec, para 2020, ¿cómo se visualizan? ¿Dónde van a estar? La fecha está por confirmarse, la siguiente brigada se entra a Colula en el mes de enero, visitaremos varias regiones de lo que es el estado de Oaxaca para poder llevar esta atención a todas las comunidades y que sepa la gente que la atención que se lleva es con médicos de calidad, médicos que tienen un caminar muy largo, una historia ya dentro del tema de salud y que sepan que es muy buena la atención. Muy bien, pues una invitación a todas las personas que nos ven a través de las cámaras de MBM Noticias para que asistan a esta jornada, a esta caravana Bienestar próximamente. Así es, pues, hacer la invitación que se acerquen, tanto instituciones públicas como personas de la iniciativa privada, médicos, grupo de médicos, nos estamos sumando para poder hacer este objetivo que es una cultura de la prevención, dando atención a las comunidades. Pues ahí está la invitación hecha, abierta para toda la ciudadanía que nos vea en este punto del estado para que asistan a esta caravana por tu bienestar. Muchísimas gracias, Michelle Peralta, por estar aquí. Gracias a ti por el espacio.